De mi no tendrás quejas, puedes estar tranquila No hay nada que me impida cumplir tus caprichos y lo voy a hacer Hablar de más no es algo que vaya con mi estilo Yo cumplo lo que digo, lo has comprobado y bien Con la cuchara grande te serviste y te ha gustado Porque en mi amor encuentras lo que nadie te había dado Si buscas un pretexto para estar entre mis brazos Por mi no te detengas, yo estoy pa' lo que se ofrezca Trabajo garantizado Cuando el amor entrego, doy todo y sin reservas Yo no hago nada media si lo mismo exijo que sea para mí La mesa está servida, lo tomas o lo dejas Tu ganas si lo aceptas, lo has comprobado y bien Con la cuchara grande te serviste y te ha gustado Porque en mi amor encuentras lo que nadie te había dado Si buscas un pretexto para estar entre mis brazos Por mi no te detengas, yo estoy pa' lo que se ofrezca Trabajo garantizado Trabajo garantizado